Hola Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hablar sobre El sistema de transporte público en Ginebra El sistema de buses, el sistema de tranvía y el sistema de barcos Que están dentro de la ciudad de Ginebra Hay que mencionar que hay dos, que son el aeropuerto de Ginebra Para vuelos nacionales e internacionales Y está la estación del tram El sistema de transporte en Ginebra está manejado por una sola empresa De siglas TPG Que serían en español Transporte Público de Ginebra Esta es la única empresa que maneja todo el sistema de transporte dentro de la ciudad de Ginebra Sea por bus, por tranvía o por barco Tienes que pagar un billete o un ticket El cual te dará acceso para poder utilizar cualquiera de estos tres transportes Para comenzar lo que tenemos que hacer es comprar un billete o una tarjeta Que es un carpe como esta Pero para esto tú tienes que acercarte a una de las oficinas de la TPG Un billete por una hora está costando alrededor de 3 francos 50 Puedes utilizar cualquiera de los tres tipos de transportes que hay dentro de la ciudad de Ginebra No hay quien te pueda decir a mí Que solo pagaste para el sistema del tram O solo pagaste para el sistema del barco Puedes usar a voluntad cualquiera de los tres tipos de transportes Desde ese punto de vista hay muchas ventajas Porque no te limitan a que solo puedes usar un solo tipo de transporte Esto quiere decir que puedes utilizar las diferentes rutas dentro de la ciudad de Ginebra Para poder llegar a tu destino Ahora, ¿cuánto tiempo dura un servicio de transporte dentro de la ciudad de Ginebra? 24 horas, 12 horas De lunes a domingo, 5 días a la semana Empiezan a las 5 de la mañana Y terminan dentro de la semana A más tardar entre 12 y 30 y 12 y 40 de la noche Sábados y domingos Terminan en 2 de la mañana Porque la gente generalmente Se encuentra fuera de casa Con los amigos, las fiestas, los bares, la reunión Martín, entonces Si la rumba está buena Y dura hasta las 4 de la mañana Y se acabó ¿Cómo hago para regresar a mi casa? Pues estás obligado a tomar un servicio de taxi Si es que has bebido O si no en todo caso Utilizar tu propio vehículo Que es muy común aquí Eso quiere decir Todo el sistema de transporte Tiene un horario Esto te permite que tú puedas prever con tiempo A qué hora vas a llegar a siempre Sin el sistema de transporte Lo que menos puede hacer es fallarte con las horas Y son de los más puntuales ¿Cómo puedo saber yo Y las diferentes rutas De los diferentes horarios De los buses Y tranes Y barcos Existe una aplicación Se llama TPY Es una aplicación Que tú te puedes bajar por internet Y de esa manera Tú puedes ver En tiempo real Por dónde va El bus El trán O el barco Y que tú Vas a utilizar No es muy complicado Utilizar el sistema de buses Para la ciudad de Ginebra O el sistema de tranes Es súper sencillo Ahora vamos a ir a un paradero Para poder ver Cómo es que tenemos que hacer Cómo se toman los buses Aquí en Ginebra Vamos Ahora nos encontramos En uno de los paraderos Con el nombre Plas Pano Lo bueno de estos países Es que lo tienen señalizado Absolutamente todo Y lo tienen bien señalizado Así que les voy a mostrar Un poco Cómo es que tú No te puedes perder Si algún día Vienes a esta ciudad Primero Vas a encontrar Una pequeña Reseña Como esta En la cual Te especifica El Número del bus La ruta Y todos los horarios Así que Hemos verificado Ahorita el horario Y está llegando Como que 20 25 minutos Este bus Pero Si tiras Si tiras Un poquito Hacia allá Nos daremos cuenta Que ahí Y así nomás Está la ruta De tranvía Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a cambiar De ruta Así que Lo primero Que vamos a hacer Ahora es ir A tomar Un servicio De tranvía Y vamos a ir A conocer Una de las oficinas De la TPI Que se encuentra En RIF Vamos De la TPI ¡Vamos! Ahora es una mala noticia, no vamos a poder subir al bote, ya son las 8 de la tarde Así que ahora lo que vamos a hacer es tomar un servicio de bus Vamos a dirigirnos hacia Petit Belair Y en esa parada yo tendría que tomar otro bus Ese bus me va a llevar a la parada en donde estuvimos inicialmente Y no pudimos tomar el bus porque demoraba como 20 minutos, 25 Vamos a ver como hacer una conexión, como se hace, como van los tiempos Así que vamos con ella muchachos En este paralelo que se llama Place de Sauvignon Yo puedo tomar la 9, la 25, la T53 De los cuales yo voy a tomar la 9 Esto quiere decir que ya tengo que buscar en el panel El número 9 20 horas, con un minuto tiene que haber estar el bus número 9 en este paralelo Se escuchan unos pitillos Son unos pequeños tiempos que están dentro del bus Las personas presionan como el bus que están exigiendo que la siguiente parada van a desear ¡Gracias! 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 4 4 4 Ok chicos, acabamos de descender del bus y de aquí nosotros podríamos tomar otro bus que nos llevaría a la parada de Plaza Fabre, que normalmente se hace mucho en Ginebra. Se pasa de un bus a otro bus, de un bus a un tram. Entonces ahora lo que voy a hacer es dirigirme hacia la siguiente parada que está a algunos metros de un bus que fijarme a qué hora viene mi siguiente bus. Les decía la importancia de tener la aplicación de la TPI porque ahí yo puedo ver en cuánto tiempo viene el siguiente bus, si tengo que tomar o no esa ruta, si está libre, si hay un accidente, aparte de utilizar el bus, el tram y el bus. Las bicicletas también están consideradas como un sistema de transporte. Estas son las bicicletas que tú puedes encontrar en muchos puntos de Ginebra. Es un servicio por el cual tú tienes que pagar y te permite utilizar las velocidades, las bicicletas dentro de la ciudad de Ginebra. Este servicio recuerden que no está dentro de la tarjeta o el ticket que tú compras para utilizar el sistema de transporte público. Ya llevamos un rato aquí y no viene el bus. Eso es lo que pasa cuando no coordinamos bien en cuánto tiempo va a salir mi siguiente bus. Entonces ahí yo debía haber utilizado la aplicación de la TPI para saber en cuánto tiempo viene el bus. Como no viene el bus, lo que voy a hacer es caminar. Bueno, ya llegamos a la parte final del video. Espero que hayan podido disfrutar del recorrido, de las imágenes y además también aprender un poco de cómo son las cosas en este país. Manito arriba, ya saben, suscríbanse y compartan el video. Si tienen alguna idea de repente algo quieren saber de este país, alguna idea que ustedes tengan y quieran compartir conmigo, escríbanlo, yo lo voy a leer y va a ver si planeamos algo. No estén haciendo travesuras y se lo van a hacer, cuídense, cuídense bastante. Ok chicos, nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau, chau.